¡MÚSICA! Línea de medios, toca para Vicente, Aspitarte que viene a recibir, Aspitarte que se saca un defensor de encima, entrega para Juan Pablo Polvorinos, clase total de Polvorinos, bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza a la izquierda hacia Miguel Ferreira, impresionante silencio de Bernabéu cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha para Dieter Brandao que desborda por la izquierda, da la línea de fondo, coloca al centro, aparece Luis Herrero, la bima, la soba, se detiene, la eleva, un, dos, tres, cuatro, toques con la cabeza, siete, ocho, nueve, atacado, Más con la escuela, hace la bicicleta, que portento, pase para Higuaín, la acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, ¡GOL! ¡Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro! ¡Madre mía! ¡Gol que da pasar a los anales de la historia! ¡Marca el Madrid! ¡Fútbol es radio! Luis Herrero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has visto qué amigos tienes? Se entera, Manuele, que ahí estabas pasando unos días ahí, Pachucho, viene y aquí es el único sitio donde los invitados llevan la comida a la casa. Manuele, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agarraron tu programa, en mi programa es una exigencia. Perdón, en casa del Herrero es en casa del Cohecho, también llamado así. Ahora, él no lo va a decir porque no me deja decirlo, pero te estás comiendo un jamón doblemente premiado. Pero sí, ¿eh? De una cata elegido el mejor del mundo y luego lo de innovador, cuéntalo, Manuele. Actualidad económica. Primero porque en jamón... ¿Cuál es el truco? El truco por el que te dan el premio porque es... No entiendo nada, te voy a explicar, yo que eres muy ceporro. Mi abuela decía que el jamón se tendría que vender en las farmacias. Y es completamente cierto porque no hay mejor reconstituyente que un buen jamón. Si tú cortas un jamón o lo tienes en casa, se te seca con facilidad, salvo que lo tengas... ¿Qué memoria tiene ese tío? Es como si te lo hubieran explicado. No, pero si yo soy una autoridad en jamón, es necio. Ahora bien, si tú cortas el jamón bien cortado, que no creas tú que cualquiera, o sea, por ejemplo, yo a ti no te veo cortando bien el jamón. No, para eso, ahí tengo a polvorinos que no está. Y lo envasas al vacío. Sí. Pues entonces ya mantienes la posibilidad de tenerlo... Ya, pero eso ya está ahora. Pero si además lo identificas. Ahí está. Y sabes, el jamón, porque claro, un jamón es un jamón, pero no es lo mismo cuando cortas el jamón, la zona buena que la zona menos buena. ¿Entiendes? Además ha salido con el plano del jamón ahí a punto de estar. Lo ha explicado bien Manuel. Perfectamente. Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Certificas que Luis es un experto en jamones? Lo he traído yo, venía oliéndolo en el coche. No, no, el jamón es bueno, digo el experto. En comérselo sí, en mandarlo le cuesta un poco más. No, bueno. Todavía le dura. Y eso que le mandé yo a la paletilla. Muy dolido. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aprovecha que tiene la boca allí la Luis Herrero si quieres decir algo. Miguel Ferrera, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo es este? ¿Cómo se nota que este es un hombre empresario pidiendo ya servilletas? Vamos a dejar las cosas claras desde el minuto uno. Sí. Todavía estoy de luto. No, hombre, ¿qué dices? Con el jamón ya pierdes credibilidad. No. Todavía estoy de luto. Como veo aquí a Gonzalo Heredero. Atentos, si oyes la palabra Atlético de Madrid le tienes que dar al pi. Tengo una idea. Entonces, en vez de decir el nombre del equipo, podemos decir el bicampeón de la UEFA y supercampeón de Europa. Yo sabía que esto iba a pasar. Gonzalo, hay veces en las que yo te defiendo. Como director en funciones de este programa. A mí no me ponga más el padrino que te he traído. Porque no has traído vino. ¿No te lo habéis traído? Como director en funciones de este programa, te digo, dirime en este momento, porque a mí ni jamón ni leche. Yo soy insobornable. En este momento me levanto y me voy. No, tú quieto aquí. Nos llevamos la bandeja. Tú te quedas con el jamón. No, tú quieto aquí, que si hoy se habla de Neptuno, lo único es porque están limpiando la fuente después de que los de la UGT la pintaron ayer de rojo. Que ya es lo que le faltaba a Neptuno. Luis, échame un cable. El BBVA. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. Miguel, ¿qué noticias tenemos? Pues vamos a empezar por la selección española de fútbol. Hoy entrena una sola sesión de entrenamiento. Es a las seis y media de la tarde. Hoy han comparecido en rueda de prensa cuatro jugadores, como está siendo habitual en esta concentración. Del Bosque. Ayer por la tarde volvió a ensayar Javi García otra vez en el centro de la defensa. Y además probó que estuvimos hablando de Adrián arriba, junto a Silva y a Negredo, en uno de los equipos que jugaron el partido. Bueno, las noticias que nos llegan desde allí es que Adrián, en los entrenamientos manueles, se está saliendo y que Vicente del Bosque empieza a tener ciertas dudas sobre si dejarle para los Juegos Olímpicos y a ver si allí hacemos algo o llevárselo a la Eurocopa en detrimento pues o de Negredo o de Soldado. Por favor, no me digáis quién me lo ha contado, Adrián está vendido. Qué alegría me acabas de dar. Al Madrid. Mira, mira, vamos a... Espera, a que te interesa hablar ahora del Atleti. No, no. Como vuelvas a citar esa palabra, no lo volveré a repetir. Pero, ¿y no sabemos el equipo? No. Sabemos también que el que viene es el chico del Villarreal, evidentemente, Borja Valero. ¿Al Atlético de Madrid? Sí. Porque yo tengo una noticia aquí, que el jeque malagueño está muy cerca de fichar a Borja Valero y además dice Borja que le gustaría jugar en el Maracan. Pues fíjate que por la sonrisa de malvado que está poniendo Manuel... Pero probablemente mi fuente sea muy... No, no, hombre, al final si alguien viene con un milloncito más, claro, al final aquí todos quieren a la camiseta hasta que te den un millón más. Bueno, pero lo que... Ya sabéis el tema Pipa, es decir, el Pipa quiere estar en el Madrid, pero claro, dos millones y medio más, dos millones y medio más netos es mucho dinero lo que le están queriendo pagar en otro sitio. ¿Y tú cómo ves eso? Que al final se queda... Porque se da el Málaga, pero te va por el mal. Yo creo... Uf, no lo sé. Porque vosotros sabéis que el Kun es el capricho de varios de la Junta, pero vosotros mismos tenéis que preguntar si para el Madrid es mejor el Kun o el Pipita, siendo Pipa su familia íntima amiga mía, ¿no? Pero, ¿quién es mejor? ¿Un delantero rompedor como puede ser Pipa o un delantero habilidoso como puede ser el Kun? Oye, pues Adrián. Isidoro a mí me gusta también. Es que tengo una debilidad muy clara que siempre he mostrado y además es que vengo de estar con ellos, con lo cual a mí ni el Pipita si se quiere ir me preocupa, si se quiere ir bien acogido sea la decisión. Pero además, eso de dos millones y medio neto a mí me hace mucha gracia, claro. Yo también quiero ganar más en el Madrid, pero no me lo dan. Y si tengo contrato me la tengo que envainar, como vulgarmente se dice. Con lo cual, tendrá que venir primero con lo que cuesta salir del Madrid y luego que arregle su gestión personal con el equipo que sea. Yo decía, ¿qué buen color tiene Isidoro? ¿Has estado en la presentación del torneo de golf? Hombre, no me cambié esa conversación de una manera radical. Que no, espera, espera. ¿Por qué ha estado con Álvaro Morata? Que es el que quería vender él ahora. Exacto, exacto. No, no, venderlo no. Yo creo que Álvaro Morata y con Carvajal he estado también. No hace falta venderlos. Es que están en el mercado y si los dejasen ahora mismo en el mercado libre, bueno, no duraban ni un segundo sin equipo. Está confirmado que Álvaro Morata ya va al primer equipo, ¿no? Yo tengo muchísimas dudas. Hasta que no le vea, de verdad que no me lo creo. ¿Confirmado por quién? ¿Confirmado? No, es que Manuel le tiene unas noticias. Manuel le tiene unas noticias confirmado. Pero bueno. No, no, no. Ojalá, ojalá que fuese verdad. Lo que sí parece es que el partido del otro día en Cádiz hizo que algunos se cayeran ya del guindo. Porque claro, cuando queremos un lateral ofensivo, queremos un lateral ofensivo. Oye, este chico curioso. ¿Din lleva la camiseta del Madrid? Es que volver otra vez a lo mismo y a Luis lo desjoroba esto, pero que es que no es en Cádiz. Es que lleva un año entero haciendo lo mismo. Pero que hay algunos que... ¿A mí cómo me va a jorobar? No, digo hablar de cantera, porque tú... Hombre, no. Pero cómo me va a jorobar si tú has liado todo este año con la cantera. No, pero a mí me joroba el hablarlo porque es que creo que es darme contra una pared. O sea, yo ya reivindicar más la cantera del Real Madrid y algunos jugadores ya es que me parece que me da vergüenza. Pero que la noticia... La noticia ahí sí es que, por lo visto, ese partido en el que sí estaban pendientes, algunos que a lo mejor no habían estado pendientes durante todo el año, es que lo de Carvajal sirvió para quitarles la venda de los ojos. Aunque al mismo tiempo estamos hablando de que se trae Ivanovic del Chelsea, que uno ya no sabe a qué atenerse. Pero bueno. Herrero. ¿Qué? Adrián. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo quedas para la selección? Eso es lo que se está debatiendo ahora. Ahora mismo el experimento Javi García, yo creo que aunque haya salido la cantera del Madrid y Isidoro, es más porque faltan. Pero Adrián están ya ahí los que tienen que estar y se están peleando. Y ayer el foco era el duelo entre Negredo y Soldado, a ver quién metía más goles. Y hoy lo que cuentan desde la gente que está allí es que lo que está haciendo Adrián es sorprender a todo el mundo. Bueno, sorprender sobre la sorpresa que ya ha hecho esta temporada. Pues es que no me interesa mucho este asunto. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. No porque... No. Porque es que lo que podamos decir es bastante irrelevante. Faltan 72 horas para que de la lista definitiva. El día 27 ya tenemos la lista definitiva. Entonces, del bosque no va a cambiar en 72 horas radicalmente su esquema. Porque es una persona que lo tiene claro. Y él tiene que saber con quién va a contar. Si va a contar con Torres, si va a contar con Soldado, con Negredo o con Llorente. Entonces, vuelvo a repetir lo que me habéis oído decir muchas veces. El que vaya, va por si acaso. Va por si hay una lesión o por si hay una tarjeta inoportuna o por si hay cualquier circunstancia. Y a lo mejor a jugar un partido intrascendente porque estemos clasificados en el tercer partido de la liguilla. Por lo tanto, me importa poco. Es decir, no sé si me quiero... Sí, pero me acabas de dar una clave, entonces Adrián no va. Pues es muy posible que no vaya. Es decir, salvo que del bosque en estas 72 horas le haya entrado tal duda al verlo jugar que diga, ostras, pues a lo mejor titular, titular, titular. Pero poner a Adrián es un golpe de audacia que no le va a del bosque. Yo no digo que no lo tenga que hacer. Digo que sentar a Llorente, sentar a Torres y poner a Adrián, porque Soldado no sería sorprendente, pero por delante de Soldado están Torres y está Llorente. Es decir, sentarlos a los dos para hacer la apuesta de Adrián... No, sentarlos a los dos no, pero dejarte a Negredo y a Soldado y llevarte a Adrián sí también sería impresionante. Pero vuelvo a repetir que al final eso, que nadie me malinterprete, es como un adorno. Es decir, es como lo de Albiol. Que Albiol vaya o deje de ir, pues no deja de ser un premio de consolación para el chaval, porque al final va a poder decir, vuelvo como campeón de Europa. Pero sabemos que Albiol no va para jugar de titular. O sea, que naturalmente si juega lo va a hacer bien, que pueda haber una tarjeta roja en el primer partido, que pueda haber una lesión inoportuna, que pueda haber cualquier circunstancia, y tienes un tío de garantías. No te digo que no, pero en condiciones normales, que vaya o que no vaya, pues no es un asunto interesante. O sea, estamos aquí... No salvo lo que quiera, es ir renovando poco a poco la selección española, porque Adrián tiene 23 años y puede ser jugador de futuro. No, no, no. Torres también es un chaval. Llorente está en 27 años, Torres tiene 28 años. Adrián 24. 24, pero recién cumplido. Pero en todo caso, a mí que conste que me parece mucho mejor Adrián que Negredo y que Soldado. Pero sí es cierto que es más parecido, a lo mejor a lo que tiene la selección adelante. Soldado y Negredo tienen más gol. Eso es indiscutible. El esquema que está utilizando Vicente del Bosque a lo largo de estos años que ha entrenado la selección, yo ahora mismo no veo a nadie fuera de la selección para meter a Adrián. Es que no lo veo. Adrián encaja muy bien, es un jugador que está en forma de este año y del año pasado, si no, no lo hubiera firmado el Atlético de Madrid. Y que tiene cosas diferentes a la mayoría. Sí, pero que esas cosas diferentes... Que no cites a ese equipo. De ese vulgar equipo. El campeón de la UEFA y supercampeón de Europa. Al final vamos a tener problemas. El 32º campeón de... 32º. 32º. Animal, que parece Solano. A que no te doy más, vamos. ¿Qué me has dicho? Solano, digamos. Pues eso sí que no te doy más. Lo de Animal sí, pero... Eso sí que no, eso es mucho falta. Creo que Adrián no encaja dentro de lo que es tácticamente la selección española en este momento y con los jugadores que tiene. Porque yo creo que Adrián podría entrar en sustitución de algún jugador de mediocampo. Silva, Niesta, SES... Sí. Es que es el sitio. Yo creo que vosotros... Yo sí estoy escuchando, pero realmente para mí... Si es un jugador es SES. Pero es que SES... No es un delantero. Es inamovible. SES es el falso delantero con que a veces juega... Es inamovible. Es el falso delantero. Lo único que... También lo es Silva y también lo es Mata. O sea, que es decir, que por eso te digo que ahí hay sobreabundancia de... Si os acordáis en el Mundial, sobre todo porque le estaban criticando, del Bosque hace un elogio no excesivo, pero sí el elogio más claro de un jugador que es Busquets. Si yo volviera a ser jugador de fútbol, quisiera ser Sergio Busquets, hijo del Bosque. En estas previas, el elogio más destacado ha sido sobre un jugador del que nos está hablando que es Muniain. Ha dicho, es mi debilidad. Y lo que sabemos es que lo ha mandado para la Sub-21. Por eso cuando me ha dicho Luis que del Bosque no iba a cambiar de planes así en cuatro días, es lo que me lleva a pensar que no... De todas maneras, lo que sí está claro, perdona Miguel, es que no hay ni un solo delantero de los que van a ir que tenga el puesto asegurado. El único que lo tendría es Villa. Pero del resto, yo no me creo que vaya a jugar con Llorente de titular, por ejemplo. Es el jugador que más te condiciona en ataque. Sin embargo, es el que ha recurrido en otras veces. Sí, pero nunca como titular. Es decir, siempre es un plan B. Que nos atascamos y no sabemos, pues vamos a sacar a Llorente, que es otro jugador distinto. Pero es que el resto son todos iguales. Y ninguno, creo yo, tiene el puesto asegurado. Yo, más parecido a Villa que veo entre los tres candidatos, Llorente, Negredo y Soldado, es Soldado. Yo apostaría ahora mismo si Villa no está, que yo creo que no va a estar. No, no está. No está. El 27 no sabemos. No, pero ya lo ha dicho él que no. Bueno, el día 27 va a dar la lista. Honrada y honesta. Tiene que haber un montón de descartes, porque todavía tienen que llegar todos los de Atleti de Bilbao y los del Barcelona. Y poco a poco se deja entrever, por los hechos, quiénes son algunos de los descartes. Ayer conocimos la lista de convocados de la Sub-21, el día 31, es decir, unos días después, en mitad de la concentración, juegan un partido de clasificación para el Europeo de 2013 contra Estonia y van Muniain, Isco y De Gea. Eso quiere decir que Muniain, sobre todo... Isco y De Gea se van como mucho a los Juegos Olímpicos. Pero Muniain, que había la posibilidad... No, no, y tenemos una selección de órdago, con Adrián, con Muniain, con Isco, con De Gea... Pero tampoco... Si es que además un campeonato de estos no es el momento de renovar. Tú tienes que renovar justo cuando juegas los partidos de clasificación para el Mundial, cuando empiezas a jugar... Sí, pero los titulares, pero en los que... Sabes que no van a jugar habitualmente para ir haciendo... Metiéndolos un poquito en la dinámica... En el deporte norteamericano hay una cosa que se llama los equipos especiales. En fútbol americano tiene una plantilla y sabes cuáles son los que te van a defender y los que te van a atacar, pero para cuestiones tienen los equipos especiales. Y yo creo que si te llevas a Adrián no es por renovarle, es porque pienses partido contra tal, Italia se me atasca, necesito tal, voy a sacar a Llorente porque necesito que alguien cuelgue balones. Partido contra Serbia, alguien que me mueva más y ahí yo a Adrián no le veo por renovar, le veo porque puede hacer algo, pero como dice Herrero sería demasiada sorpresa. Él ha tenido un bloque fijo, fijo, fijo y ahí lo ha mantenido. Es un hombre que se caracterice por su valentía, entre comillas, por cambiar cosas. que le han dado unos resultados muy malos, la verdad es que sí, no cambiar le ha dado unos resultados a Vicente horrorosos. No, no, que no es una crítica. Joder, menudo. No, 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 no es una crítica, es que a lo mejor no he usado la palabra adecuada, no es valentía, sino a dudas. Pero a veces hay que ser valiente para no cambiarlas, porque hasta ayer le estaban gritando la ciudad deportiva a Raúl Selección y no era yo Isidoro, no me mires así, que estaba currando. Me han dicho que sí. ¿Algo más, Ferreira? Hoy hemos conocido el equipo, según la UEFA, el combinado de todos los equipos de Europa, de los jugadores revelación. Está Adrián, está Coné, está Michu del Rayo y está Isco también. Para mí Isco me ha parecido un jugadorazo, entiendo que el Málaga soltara, bueno, no sé si pagó porque Hierro creo que se va, porque por allí no pagan. No, no, está el jeque tratando de... De retenerle, sí, pero problemas había, porque si no, no se va Hierro, pero para mí creo que ha sido una de las apuestas claras, le han quitado la perla que tenía en la cantera del Valencia y se la han llevado para el Málaga. Por cierto, que ya hay fichaje confirmado, lo único que es de verdad, el Sevilla, Mitchell, se ha llevado a Diego, el portero del Villarreal, por cinco años, teniendo 30 años, y ha pagado tres millones y medio, Herrero, no es precio de saldo, ¿eh? Tres millones y medio de euros por un portero al que Garci gafó a principio de temporada. No, hombre, no lo ha hecho una buena temporada, pues pregúntale a Garci, Diego no ha hecho una buena temporada. No, Diego ha hecho una buena temporada, hombre, ha bajado el equipo entero, por lo tanto, buena temporada no ha hecho ninguno, pero quiero decir que ha habido partidos que yo he visto del Villarreal donde Diego ha tenido actuaciones destacadas, no es el típico portero que ha sido un coladero. Sí, pero Diego ha llegado a ser el posible tercer portero de la selección española. No, ha llegado a ser el tercero, no el posible, el tercero. No, está en la selección, pero digo que entre los tres que hay está claro que el primero es Iker y luego el resto que se pelean. Valdés pone el segundo. Diego se pudo consolidar como el tercero y ahora ya no. Esta temporada no ha sido el culpable, pero sí que ha bajado su rendimiento. Pues se la ha llevado Isi y Mitchell, que le conoce lógicamente por la cantera. Bruno, esa es mi duda. Bruno, que es uno de los chavales que tiene más futuro. Ese como es joven igual dura, igual aguanta un poquito, pero el resto va a dar una desbandada general. Sí, pero si es a tres millones y medio de euros por el portero empiezas a subir por Borja Valero podéis hacer y a partir de ahí reconstruir un equipo. Porque Borja Valero se lo está peleando el Atleti y el Málaga. No vas a vender igual que si quieres en primera, claro. No, porque este es para bien, es positivo. Y si no se ha dado cuenta no tienes que ser chivacito. Me ha pillado el chivato. Estaba viviendo. Tú tienes que aprender cuando tenga jamón en la mano o la persia. Me ha quedado claro que tú estás en funciones. Sí, de hecho he presentado mi dimisión cuatro veces y no me la han admitido. Y Luis, ¿qué te parece Gorosito? No tengo ni la más remota idea. ¿Gorosito? Pues suena para el Villarreal y de hecho se habla que ha viajado ya a España para negociar su contratación por el Villarreal. Y con una gran temporada con el Jerez, hombre. Sí. Lo hizo muy bien. Sí, lo bajó, pero bien. Sí, bueno, pero es que lo que tenía tampoco... Pero lo bajó el primero. Eso sí. Lo bajó, pero bueno, lo hizo bien. Y caía simpático. Sí, no, no. Buena gente era y simpático también, ¿eh? Y enseguida se hizo amigo del fino, vamos, allí le llamaba. Oye, tengo entendido que mañana hay una final de Copa, ¿no? ¿Mañana hay una final de Copa? ¿Podemos cerrar algo de la final de Copa o no? Pues me daba miedo, Herrero. Aquí ya esto es la dictadura de Serrat. Atletic de Bilbao. Era la gran pitada, ¿no? Barcelona. ¿Dónde está aquí la prohibición? ¿Qué le has puesto en la porra, tú? 2-2. Ah, da igual que yo. Pero... ¿Para el 90 o para el 120? No, 90-2-2. Y luego en la programa me han dicho que no hay que decir nada. Yo digo que gana el Atletic de Bilbao a los campeonatos. Pero vamos a ver, ¿quién nos ha preguntado? Guillermo Domínguez. Bueno, Guillermo Domínguez, si estuviera aquí le ponía el padrino. Le he dicho 2-2, pero en el 90 o en el 120? Me ha dicho en el 120. A mí también. ¿De verdad creéis que el Barcelona no va a arrasar? No. Yo estoy convencido que sí. Pero bueno... Que no, hombre, que no. ¿Quitar el jamón? Creo que se está sentando mal lo que está diciendo. Oye, perdona, con el jamón no juegues. Aquí venimos más de casa. El innombrable le da un baño. Y el Barcelona es un poquito mejor, ¿no? Pero por favor, ¿de verdad que creéis que esos chicos le va a pasar... Ha aprendido, Manuel. El innombrable me gusta. Le va a pasar lo de mismo. O sea, a los 20 minutos ya le han metido dos. No tengo la menor duda. Y por favor, déjalo grabado. Pues en los 20 minutos le meten dos. Todavía quedan 80 o 70 para que empate. Para que empate la dos. Este hombre con el marcaje al hombre los tiene totalmente asfixiados y quemados. No pueden. No pueden. Fíjate, perdóname, mira los diez últimos partidos de Bilbao. En Liga y en la final de Copa. Capa caída. Desastre, desastre, desastre. No pueden ya, no pueden. Están... Y ahora, vamos a sacar la fuerza. Pero por favor, ¿quién está enfrente? Este parón... Es el segundo equipo del mundo el que está enfrente. Este parón que ha habido ¿le viene bien o le perjudica a los dos equipos? Al Bilbao le viene de cine. Al Bilbao le ha sacado, vamos... Al Bilbao de cine, sí. Bueno, a Barcelona salvo por las lesiones que han tenido mala suerte. No, el Barcelona... Esto se juega durante dos semanas y no tiene once titular. Porque el otro se le rompe la ingle, el otro hace tal. Va de lesión en lesión hasta la enfermería. Yo creo que no le ha venido mal a ninguno de los dos. Lo que pasa es que, bueno, han bajado los dos el ritmo. ¿Tú ves clara el baño del Barça al Bilbao? Yo he puesto 3-1. ¿Cuánto? 3-1. 3-1, hombre, como yo. A favor del Barça. Siempre pongo el 1, que tengo la duda del Bilbao, pero por si me lo mete el Bilbao de carambola y me arruina la morra. Lo veo más claro que el agua. Yo 4-0. ¿A cuánto se cotiza el 2-2? Pues ahora te lo miro. Mira el 4-0. Es que os puede el corazón. Pagan menos por el 4-0 que por el 2-2, ya verás. No, hombre, por supuesto. No, no lo sé. 4-0, si habrá descelebraos como tú, habrá dos millones. Dos millones. Pues por eso te digo. No, hombre, no creo que el 4-0 se pague... ¿Cuánto? A ver, Ferreira, tenemos ya. Está cargando. Está cargando. Una cosa. O sea, si le mete un baño el Barça al Bilbao después de lo que le ha pasado al Bilbao contra el innombrable en la otra final de hace poco... El bicampeón de la UEFA. Sí, es el bicampeón del jamón. ¿Esa generación puede tener también un toquecito trauma psicológico o no? No afecta. Yo creo que no. Porque de la final de la UEFA League se han quedado tocados, tocados, ¿eh? Era una cosa que no van a poder seguramente repetir. O sea, ojalá que me equivoque, ¿no? Pero no me extraña que el partido haya sido duro. La final de la Copa del Rey va a ser diferente. Sí, pero digo los dos seguidos. La afición del Bilbao ya se llevó un golpetazo tremendo ahí en Bucarest. Ahora, no te estoy diciendo que pierdan, sino que le dé un baño. O sea, lo que dice Manuel. Que le meta ahí un 4-0 y se vayan otra vez ahí todo tristes. Hombre, para los Muniaines, Javi Martínez y demás puede pensar, tenemos un super equipazo y ¿para qué nos sirve? Que yo sepa, juega Messi, juega Iniesta, juega Xavi... Juegan todos. Es decir, es que no sé cómo tenéis la más mínima duda. Pues con esos tres han quedado a 12 puntos de Real Madrid. No, porque he dicho que es el segundo equipo del mundo. Es decir, que tampoco los encumbres. Pero nosotros somos el primer equipo del mundo y luego ellos han quedado el segundo equipo del mundo. Pero el Bilbao es el equipo número otro. Sí, pero a esos tres el Bilbao en la Liga les ha hecho sufrir lo que no está en los escritos. O sea, hay que decir que... Y el Bilbao es un equipo... El Bilbao es un equipo que hasta que las fuerzas le han aguantado el once titular ha sido un equipo muy competitivo y yo creo que este parón al Atlético de Bilbao le va a venir muy bien. Por eso lo que ha tenido es un bajón físico de saturación de partidos a los tres jugadores. Estaba escrito que el Barcelona se iba a quedar sin ningún título esta temporada. Lo dije yo el primer día. Y ahora no, vamos a fastidiar el último partido de ese pronóstico. Lo que uno quiera. Bueno... Lo escrito en las estrellas está así. Estaba comentando los... No sé si habéis hablado, supongo yo que sí, de los famosos pititos que va a haber mañana. Sí. Estaba hablando de la experiencia que tuve hace yo tres años en la final de la Copa del Rey de Aloncesto, que había 12.000 personas, de los cuales 6.000 vascos, porque era allí en las vascongadas, y otros 6.000 del Barça. Y cuatro que éramos del Madrid. A mí se me ocurrió llevar mi banderita del Madrid, por supuesto mi banderita de España. Bueno, cuando salió el himno y el rey, aquello fue un escándalo. O sea, que no me digan que eran 2.000. No, eran los 14.000. Y, por supuesto, yo estaba en una zona, bueno, más o menos, y la gente se volvía y me miraba la bandera como si estuviera mirando. Digo, no entendía absolutamente nada. Entonces, yo la pregunta que hago es que si se cierran estadios y la FIFA y la UEFA ponen unas multas tremendas por silbar a un señor de color, yo me pregunto que si es más importante silbar a un señor de color que que silben a tu bandera y a tu príncipe o a la monarquía. Yo hago una pregunta y digo, no sé, a lo mejor tenía que tomar... Pues es más grave insultar a un señor de color porque una cosa va contra los derechos humanos y otra no. Es decir, que la... Ya está. Otra cosa es que nos guste más o nos guste menos. Sí, pero si está la rara... ¿Y acordarse de tu madre en términos...? No, no, es que eso no está... Bueno, ya, pero eso pasa en todos los campos todos los domingos. En todos los ultrasurs. Lo que ocurre habitualmente no es motivo de esa... No, pero ya no vayamos a qué es más grave, sino si hay instrumentos para evitar ese tipo de actuaciones en las que todos pagan por lo que hacen unos pocos, pues dices, sí, ¿por qué pueden... tienen que culpar al club o a toda la afición... Tienen una botella. ...por que uno tire una botella o porque se lancen gritos racistas... Es que además no es más grave. Es que no es más grave porque son dos delitos. Porque el de ir contra el himno y la bandera o los himnos racionales está tipificado como delito en el Código Penal. Sí. No se aplica. Además que no se aplica la ley. Ya, pero... No es más grave una cosa que otra. Las dos son graves. Pero sobre todo porque lo puedes gestionar a posteriori. Es que no está claro que sea un delito, de verdad. No, pero ya no es una cuestión de meter en la cárcel a alguien de poder decir... No, no. Yo multo al club. Yo multo al club. Cuando hablaste con el experto dijo que el hacerlo en el campo, silbar y decirme acuerdo de tal, no sé qué, y pitar el himno, que eso era muy difícil tipificarlo como delito. Pero el promoverlo sí que estaba tipificado. El hecho de que tú lo organizas. Pero... Si a nadie nos gusta, pero yo creo que... Salvo que... Mira, a mí hay un gesto que no sé si me gustaría o no, porque no lo tengo muy claro, pero lo he pensado. Si el príncipe con dos narices entra en el campo y es recibido con un abucheo brutal, saluda tranquilamente, se da media vuelta y se larga. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? Eso ya no lo sé. ¿Qué hace Villar? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Qué pasa? No lo sé. Hombre, ¿por qué? Pues porque si a ti... O sea, tú vas y eres el anfitrión. O sea, tú imagínate que das una fiesta. Sí. No hay un ánimo racista. Hay un ánimo de sacar de quicio a ese jugador para que rinda menos. Sí, pero si para sacarle de quicio le tienes que llamar negro, pues oye, es un ánimo racista. No, no es verdad. No es verdad. Y a Guti que no lo es. Y a Guti exactamente igual. Y a Michel que no lo es. Y a Calvo que es Calvo. Es decir... De la misma manera que cuando llamas hijo de su madre a uno, no estás pensando en que su madre sea lo que dices que sea. Ya, sí, pero si se puede dar ejemplo, mejor. Y el ejemplo del príncipe que no se vaya, pero en el momento en que lo empiece, cojáis y digáis, mira qué bufanda me he puesto. Una bufanda de España. Porque va a ser la única. Ya, pero ojo, dices tú que si tú haces una fiesta y entras en la fiesta y te pitan, te vas. No, yo les echo. Te paso en mi casa. Sí, hombre, ya, pero escucha. No, no, es decir, no voy a ir yo de mi casa. Que eso está muy bien en la teoría, pero tú eso díselo... Vamos a ver, es la Federación Española de Fútbol la que organiza este partido. Gonzalo, que eso está muy bien en la teoría, pero tú ahora desalojas a 50.000 personas del Calderón y luego dices que se vayan otra vez a la Puerta del Sol. No, no, sí, al final esto es un canto al sol, si sabemos lo que va a pasar, sabemos que le van a pitar, tal, y que va a empezar el partido y aquí pasa después de gloria, ¿vale? Que fue lo que pasó en la final de la Copa del Rey. ¿Vale? No pasa nada. Es decir, al final, pues en final yo estoy encantado de que no jueguen en el Bernabé. Y yo también. Encantado, porque encima... Eso es. Para silbar, ¿no? No, y porque además no lo hacen en mi casa. No, pero no, o sea, la Federación no puede tomar medidas y decir, ustedes no quieren jugar esta Copa, no la van a jugar, están sancionados, no juegan esta Copa en adelante. Ya, pero entonces a lo mejor lo que le podría decir la Federación antes que eso es decirle a los clubes, yo sé que ustedes no están en esto. Y como lo sé, díganlo públicamente. O sea, igual que han salido a hablar públicamente, decir, no hay que politizar lo que ha hecho Esperanza Aguirre, díganlo antes, porque la gente al final entiende que esa pasividad les hace cómplices y que dejan que hablen las plataformas independentistas en su nombre, porque la otra vez que nadie dijo nada es lo que pasó. Las plataformas independentistas poniéndose a la puerta diciendo, toma, esta bandera es con la que tienes que entrar y este silbato con el que tienes que pitar. Y el silencio fue absoluto por parte de los clubes. Ahora, si no sé quién es politizar, como han dicho a propósito de Esperanza Aguirre, que lo digan de verdad. Decir, oiga, está muy bien que cada uno exprese lo que quiera, pero no en nombre del Athletic Club de Bilbao ni en nombre del Barcelona. En Barcelona, que fue la final de la Copa del Rey, que también os digo una cosa, arrasamos y el comportamiento público fue correctísimo, hubo una solución, no pusieron el himno. Empezó la final de la Copa del Rey sin himno. También es verdad que no había nadie de la Casa Real, pero sin himno. Vale, ya se acabó el problema. Esa es una solución vergonzosa. O es una derrota. Ah, yo no digo nada. Yo de los hechos dije, ah, pues es verdad, ahora me di cuenta, empezó el partido, aquí no ha pasado nada. Al final yo me quedo con lo que dijo Esperanza Aguirre, de que en cualquier país serio esto no ocurriría. ¿Y por qué España no va a poder ser de una vez por todas un país serio? Porque en ningún país... Porque en ningún país... Porque en ningún país... Estas afrentas una vez a otra. Vamos a ver, yo... Tenemos que mirar para otro lado. Yo esto es lo que... Queréis, hablamos de este asunto, pero, en fin, no es muy deportivo el debate, pero yo estoy encantado de entrar en él. Para empezar, Esperanza Aguirre, en mi opinión, tiene todo el derecho del mundo en decir lo que ha dicho y yo lo suscribo. ¿De acuerdo? Es decir, como declaración de intenciones. Ella lo hace sabiendo que no puede ocurrir porque no existen mecanismos para que ocurra. Se mueve en el treno el deber ser. Dicho lo cual, no es verdad que la gente que vaya a silbar tenga ánimo, no toda, quiero decir, tenga ánimo de injuriar los símbolos nacionales españoles. tienen ganas de reafirmar un sentimiento que es el de no sentirse español, para lo cual no hace falta injuriar lo que no quiere ser. Ahí está el problema. Eso es. Entonces, es complicadísimo entrar en ese debate. En segundo lugar, las masas no delinquen, por definición. Delinquen los individuos. Y por lo tanto, eso le da otra especificidad al asunto de carácter. Y luego, hay una pequeña cuestión que parece que se nos olvida y es que somos libres en un país libre. Es decir, que si uno quiere silbar, tiene derecho a silbar. Sí, Luis. Pero no a los símbolos de todos los estadounidenses. Pero ¿por qué somos más demócratas que los franceses? Nunca he entendido por qué somos más demócratas que los franceses. Los franceses no tienen, porque los franceses no tienen el problema en ningún país europeo, en ningún país del mundo, hay 17 banderas. En ninguno. Luis, pero los franceses tienen otro problema, que es la inmigración. Y a los franceses no les pasó... Ese es otro problema. No les pasó, o sea, les pasó dos veces. Una, con un equipo de Córcega, que sí tienen ese problema. Y cuando los corsos empezaron a silbar, llegó Jacques Chirac y se fue. Y cuando perdieron, volvió al palco y dijo, ya vosotros no os doy la mano. Y lo pagaba con los jugadores, que no tenía nada que ver. Pero tienen un problema de inmigración y la pitada fue en un Francia-Argelia. Los argelinos franceses de tercera generación pintaron el himno. Y entonces Chirac, Sarkozy, dijo, esto no vuelve a suceder. Si se pita el himno, no hay partido. Si ya no es el tema del delito, es que es un tema deportivo. Y las masas... Tendrás que cambiar la ley. No, no, no. Pero escucha, las masas en el tema deportivo sí delinquen. No, señor. Sí, porque en un estadio hay gritos racistas de la masa... Y se sanciona al club. Y se sanciona al club. Pues eso estamos. No a las masas. No, pues eso estamos. Es que yo creo que quiero que sancionen al club. O sea, el botellazo a un linier sanciona al club. Por una sola persona de 30.000 sancionan un club. Yo no digo que sancionen... Yo digo que sancionen a los club. Una sanción... El próximo año usted no juega la misma. A mí me parece fatal que por un botellazo sancionen al club. Bueno. Me parece fatal porque para empezar el club nunca podrá garantizar que haya un loco para empezar porque a lo mejor el que lanza el botellazo ni siquiera es de tu club. Resulta que es del equipo visitante. Por lo tanto, a mí me parece esa una ley claramente imperfecta. Y vuelvo a repetir que si tú te pificas eso en un código lo estableces muy bien. A partir de ahora en función de lo que hay hay una reforma legislativa en cualquier recinto deportivo donde se silbe el himno nacional o la bandera conllevará la suspensión automática del evento deportivo. Fenomenal. Y a partir de ahí ya no hay discusión. Pero como tenemos que analizar las cosas como ahora mismo están planteadas en nuestro país pues habrá que aceptar las reglas del juego. Y si quieres luego las cambiamos. Pero con las reglas del juego tenemos ahora son las que son. Si la crítica es esa que habiendo un precedente tan claro lo que decía Manuele no se hizo nada porque tampoco se haría nada ahora y pase lo que pase si se enfrentan dentro de dos años no pasa nada. Con Manolo Sanchillo que yo le estaba comentando y él decía bueno pero esto poco a poco poco a poco no es verdad. Esto está igual que hace dos, tres... Claro porque es un fenómeno político es que es un fenómeno político no es un fenómeno deportivo. Cualquier vez insisto que a los dos minutos habrá acabado y nadie hablará y todo el mundo hablará del partido. En Barcelona y en Bilbao habrá gente que no sean nacionalistas y que vengan al partido. Entonces los que tienen que soportar la consecuencia que venga posteriormente sancionan al equipo. Oiga que yo no he silbado que no tengo pinto. Pero también es verdad que se molestarían un poquito más las directivas en hacer que la gente respetara ciertas cosas que ahora no se esfuerzan nada. No se pitaría es que si tú tienes una ley que obligara al delegado de campo o al árbitro a suspender un partido a que no se celebre el partido si se ríe de eso. Yo estoy convencido que jugamos España-Rusia en España y pitamos 80.000 personas en el himno ruso en una competición de la UEFA o la FIFA y la FIFA nos ponen una multa. Perdóname, Manuel, se pitan todos ahora con menos. Yo he visto cantidad de veces pitar pero no con ánimo de injuriar sino con ánimo de desanimar el himno del equipo adversario. En la pitada más famosa fue con el ánimo de injuriar a Maradona en el Mundial de Italia 90 se juega en Nápoles Argentina-Italia y todavía recuerdo las imágenes de Maradona diciendo hijos de puta, hijos de puta a los de Nápoles dice con lo que yo se he dado y me estáis pitando el himno. El otro día hablando de este mismo tema con un amigo que conocéis con Enrique Magdaleno y tal en plan de bomba decíamos la solución de esto es himno nacional pitada. Bueno, se para el himno cuando se pare la... himno nacional pitada. Hasta que no se oiga el himno entero no se empieza el partido. Eso está muy bien pero se anuncia por megafonía. Tres días enteros. Señores aficionados hasta que no se escuche el himno... Mira, me parece la solución más inteligente. Tomando un café hemos dado con la solución. Directamente. Se anuncia por megafonía hasta que no se escuche entero. Todos dormidos allí y el himno sonando ya definitivamente. Y luego al final se ve que es el tronquito maderno el que pita. Toma, vais a tenerlo siete veces. Al hilo de lo que estamos hablando viene la noticia que me acaban de pasar porque el comité de antivolencia propone una multa de 90.000 euros al Sevilla y clausurar su estadio 15 días por los incidentes que se produjeron en el último elementos pirotécnicos, bengalas y botes de humo. Y además sanciones a varios aficionados que irían entre 3.000 y 4.000 euros y 12 meses de prohibición en entrada a los recintos de policía. ¿Cómo se mete eso en un estadio? No pueden evitar que se metan bengalas. No, es fácil. Lo metes dentro del bocadillo. A mí me han registrado a la entrada del Vicente Calderón. Pero tú porque tienes cara de delincuente. Esta gente es gente decente. Si llevas una bolsa o una mochila o lo que sea y te la miran. Te miran todo lo que llevas. No, perdón. Como caso anecdótico a ti te dejan entrar en el estadio con un refresco de medio litro sin el tapón. Vale, tú entras con tu refresco y el tapón en el bolsillo. Es algo tan absurdo tan absurdo que dices. A cambio puedes meter un casco de moto. Sí. O sea, no puedes meter un tapón, una botella de agua de 33 centímetros. Y un paraguas que tenía yo saludos. También, por supuesto. Paraguas lo puedes meter. Sí, sí. Y un cambio ayer en concierto de Coldplay del estadio de los innombrables no dejan pasar con paraguas. Son cosas muy raras. Y lloviendo, ¿no? Y por eso me vino la duda. 3.000 paraguas de la calle. Por eso me vino la duda. Porque, efectivamente, yo recuerdo los campos con los paraguas abiertos cuando llovía, como es lógico. Y entonces digo, desde luego, arma arrojadiza altamente peligrosa es un paraguas. No fue que le dieron un paraguazo a un linier como Granada. Sí, sí. Y se le había escapado al chaval. Que, además, fue curioso el tema porque llevaron a unos chavales que estaban en un centro de menores de acogida. Los llevaron al partido si es que con el jamón que te está pegando aquí un homenaje es que está subiendo la temperatura. Y se le escapó el paraguas al chaval pero que se le escapó de verdad. Le dio un paraguazo y la que se montó al final con el Granada. Así que al Sevilla sancionado. Esto es contra Michel. Proponen la multa de 90.000 euros y clausura del estadio 15 días. Esto es contra Michel. Adipo Line. ¿Recuerdas cómo llegó este velantero al equipo? Pues tocinete, tocinete. Si no podía ni con las botas. ¿Y este cambio entonces? El míster que le metió caña y la recomendó Adipo Line. ¿Adipo Line? Sí, Adipo Line son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo de base natural y sin contraindicaciones. ¡Qué bueno! Esta temporada con Adipo Line seguro que vas a ser pichichi. Adipo Line de CFN Complementos fitonutricionales en farmacias para farmacias y herbolarios. Fútbol es radio. A ver, aquí, peticiones de los oyentes. Hay que recordar que hoy el Madrid empieza las semifinales. No solo el Madrid, los otros cuatro equipos también. Pero esto no se llama fútbol, ¿verdad? Sí, pero cuando viene Manuel y pone el jamón se llama como yo quiera. Yo voy a hablar de fútbol. A ver. Ahí, ahí, ahí. Además, hoy Real Madrid si tenemos alguna novedad de la entrada al campo del básquet porque la última vez que fuimos perdimos de 20 y no hacía tiempo que no perdíamos. Y luego no ganó el Barça en fútbol. Pues nada. Hoy el Real Madrid caja laboral ocho de la tarde para los deportes de Goya. Hay que ir allí a animar al Madrid. ¿Pero no está vendido todo aquello? No, 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 no. Ah, no? Pues hoy es un partidazo. Es un partidazo. Y además es un clásico ya contra el Caja Laboral. Hoy ocho de la tarde sábado ocho cuarenta y cinco y el Madrid con muchísimas ganas de llegar a la final. Y de ganarla. ¿Y tú qué querías agradecernos? Quería agradeceros el comentario que hicimos el otro día de promoción del Corazón Classic del partido del día tres porque se ha notado. Ha habido muchísima gente que ha ido a retirar sus entradas. ¿Sabes por qué ha sido, no? Porque le convencimos ayer en tu ausencia a Mancia Amaro de que te llevara. No, pero es que no habéis hablado de eso conmigo. Sí, pero... Ya os contamos y hablaremos de mi libro. El martes te fuiste de aquí sin decirnos quién es el entrenador. Ayer Amancio confirmó que le han obligado a eso. No estaba... Porque dentro de las funciones que han ampliado a Mauriño quería también... Ayer le imploramos a Amancio que te lleve a la brutalidad. No insistes. Que calentaras la banda. ¿Pero de qué? Que no quiero. Vamos a ver. Nosotros empezamos por segundo entrenador. Luis quería más que jugara a Isi y Amancio hablaba del puesto de... Que calentaras la banda. Y Amancio hablaba de delegado de campo pero que Isi se negaba a ponerse el brazalete o no sé qué dijo. Eso fue al principio luego ya quise de tercer, cuarto entrenador, masajista... Vamos a hacerlo bien. ¿Cuándo es el partido Isidoro? El día 3 de junio. ¿Quién juega? Manchester United, Real Madrid, Real Madrid, Manchester United. Los clásicos. ¿Y a qué hora es por la tarde? Buena pregunta. ¿Pero Bobby Charlton? Espero que no porque entonces sí que me animaría. Sí me animaría. Es el único que se conoce. Sí, yo podía haber dicho cantonada. Cuando dices las cosas se descubre tu edad. Hace el favor de no decir estas cosas. Nunca he ocultado. ¿Ibas en el avión tú del accidente? ¿Comprar las entradas que pueden hacer? Pues a través de la fundación por supuesto del Real Madrid estamos dispuestos a... Seguro que se llaman en el Bernabéu también les dicen y todo lo más. Adipolain, ¿qué? Antes de ir a la quiniela voy a dar una noticia que tiene relación y puede influir en la quiniela. Que han llegado nuestros socios José Antonio y Ester que nos están viendo ya estupendamente de que están asistiendo aquí a Fútbol de Radio. ¿Han venido con cohecho o sin cohecho? Mira Luis, el que tienes la jeta de hormigón armado eres tú. Pregúntaselo tú porque a mí me da vergüenza. Los invitados tienen que traer jamón y lomo si no, no vienen. No, 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 no. Pastelitos. Ah, no, no, por supuesto. A mi programa se viene con cohecho o... Sí, me comunican por línea interna que se han traído cohecho pero que lo han dejado en informativos y que se los han comido los de informativos mientras tú estabas en el programa. Departido de la Coruña puede ser equipo de primera hoy, siempre y cuando el Deportivo pierda contra perdón, el Valladolid pierda contra el Recreativo de Huelva. Eso es, ayer a Mancio le teníamos... Oye, es verdad que... Sufriendo mucho el Deportivo. Que a Mancio estaba ayer ahí un poquito asustado, ¿eh? Gol de la victoria en el minuto 94 de Chisco. Sufriendo mucho. Y al final victoria. Por lo tanto, Casilla Deportivo Huesca. ¿Quién dijo ese resultado? ¿El qué? Vamos a ponerlo ahora. Deportivo Huesca. El del otro día, el del... Pero vamos a ver que me aclare yo una cosa o no sé si aclararla porque Luis Herrero me va a matar. ¿Que estamos haciendo una quinila que no vale o no? No, no. Estamos haciendo una quinila que es del fin de semana. Ah, del fin de semana, vale. Entre medias, entre semana ha habido una jornada que no... Manuel, pregúntaselo a él. Deportivo de la Coruña Huesca. Uno. Un uno. Cartagena, Villarrealbe. Gonzalo Heredero. Madre mía. Dos. ¡Qué va! Bueno. Si está el padrino jugando con el teléfono y no se entera, hombre. Se quiere redimir. Pues uno. Siguiente. No, aquí ya no se cambia. Córdoba-Murcia. Por favor. Por favor. Un uno, Córdoba. Además, creo que el Córdoba... El Sevilla ha firmado otro jugador, un jugador del Córdoba. ¿Ah, sí? El Córdoba que es el... Yo creo que Paco el próximo año entrena en primera, ¿no lo crees? Y si no entrena en primera que se hay que jugar al golf. Que lo hace de... Tandica uno, ¿eh? Oye, me gusta que sigan el Córdoba patrocinado por Es Radio. Es Radio Córdoba, la radio oficial de ese equipo. Somos los únicos que dejan entrar, no es broma. Nos has hecho un reportaje. Es verdad, es verdad. Estamos dándole vidilla siempre. Y habría que poner un doble. Ese se lo pone Luis. Luis, un doble. Te leo, me dices... A ver, ti. Uno al voleo. En la casilla 7 que hemos puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alcoyano Elche X. ¿Tienes más moral que...? Alcoyano X... Es que no se juega ninguna... Alcoyano está descendido. Ha sido elegir justo la casilla... Guadalajara Almería un 2. No, pues es Guadalajara Almería. ¿Qué pasa? El Almería se juega a entrar... Pero Guadalajara se sacó ya. Bueno, pero remotamente, ¿eh? Remotamente. Es que es Guadalajara... Va a ser un 2. ¿Le pones algo a algún doble o seguimos aquí como con el hilo? Nastic Cielta 2. También tenemos un Suiza Alemania un 2. Noruega Inglaterra X. República de... Noruega Inglaterra 2. Noruega Inglaterra 2. Guijuelo directo. ¿Sabía usted que el jamón ibérico de bellota es un alimento sano, natural, que no contiene colorantes ni conservantes y que posee una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales? En Guijuelo Directo punto es le preparamos más de medio kilo de jamón ibérico de bellota denominación de origen Guijuelo. Un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Iba y gastos de transporte incluidos directamente a su mesa. Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028. Fútbol es radio. Con Luis Herrero y Dieter Brandao. Corleone, su audiencia le espera. Javier, en Madrid, buenas tardes. ¿Sí? Hola, Javier. Hola. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Tú dirás. Buenas tardes. Yo quería hablaros de un tema de un tema que ha sacado Luis Herrero. Sí. Que es Diego López. Sí. A Diego López yo creo que se lo cargó vuestro queridísimo Vicente del Bosque. ¿Por cuando le dejó fuera de la selección? Cuando le dejó fuera de la selección. Además, de una forma indigna. Porque todo lo hizo porque se plegó a las solicitudes de los periodistas de la prensa catalana para que llevara a Valdez a ser tercer portero. Después de haberle tenido a Diego López toda la fase de clasificación. Eso le hizo un daño enorme. Y yo creo que no se ha recuperado. Es verdad que se quedó sin ir a la Eurocopa cuando sí que la había llevado. Incomprensiblemente. Porque insisto que Valdez iba a ser tercer portero. O sea, no iba a jugar. Oiga, llévele usted al señor que tiene usted en la fase de clasificación en prueba de agradecimiento y además en prueba de justicia, ¿no? Y desde entonces se vuelve no se ha recuperado. Efectivamente, no es el gran portero que vimos en el Madrid. ¿Tú crees que Michel le recupera, Javier? Yo no lo sé porque, claro, con 30 años es complicado. Ya no es un chaval. Se lo cambio. Pero indudablemente lo que pasa es que en el bosque es como Guardiola. Todo lo que hace lo hace bien. Pero no es verdad. Algunas cosas lo ha hecho mal pero no lo dice nadie. Un abrazo, Javier. Gracias por llamar. Más llamadas, Herrero. Charo, en el juez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Charo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Aquí me han metido en este lío mi hija. ¿Qué tal la paletilla, Charo? Ay, deliciosa. Muchas gracias. Llamamos pues para deciros que muchas gracias, vamos. Es que ya ha llamado ella pero está agotada y se ha quedado dormida. Mucho mejor porque no hubiéramos podido hablar de su equipo. Está vetado por haber hecho que bajara el villar. No, mira, la encanta. Cada vez que que dices algo del Atlético en el serpito se parte de risa y lo de, bueno. Oye, Charo, pero tú sabes lo que estamos pagando aquí el resto lo del Atlético de Madrid de tu hija que nos tiene vetados. Ya, ya, ya. Sí, ya ve la promo que hacéis ahora del programa. La verdad es que está muy bien. Oye, estoy acelerada, ¿eh? Oye, no te preocupes. Acelerada entiendo porque, claro, conteniendo trillizos, dos del Atlético y uno del Madrid, ¿cómo lo llevas? Bien, bien, vamos. Se sobrelleva, claro, ya hemos pasado lo peor, pero bien. Pero me cuidas al del Madrid, ¿no? Sí, hombre, pobrecito mío. El problema no es que sean del Madrid o del Atlético, es que son trillizos, con eso ya es suficiente. Madre mía, ¿qué te voy a contar, verdad? Sí, sí, otro que tiene trillizos. Ya, ya, ya le oí, ya. Sí, vamos, si somos seguidores de radio de siempre, vamos. Bueno, ¿y que está cansada porque está estudiando mucho o qué? Sí, está de exámenes y hoy tienen fiesta en el colegio que es María Auxiliadora y, bueno, pues, ya sabes. Los 14 años la pesan. Dile cuando se despierte que si se hace del Madrid yo hablo con algún profesor suyo para que le haga un examen más fácil. Y te aseguro que tiene mano aquí Don Corleone en el María Auxiliadora, ¿eh? Sí, le encanta cuando pone la música del padrino, le encanta. Qué rabia que se haya dormido. Un besazo, Charo. Venga, muchas gracias y un beso para todos. Hasta luego. Oye, que ve, lo que te quiere María que llega agotada de los exámenes, llama y se queda dormida. Es verdad, va a terminar el programa sin escuchar la música del padrino. Sí, espérate que a la vez... No se va a perder las tradiciones. Espérate. Antonio, en Getafe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Me encanta hablar con vosotros, hombre. Y a mí contigo, dime. Mira, vamos a ver, los temas que he tocado hoy son temas que tampoco tienen mucho. Los referentes a la selección... Tienes toda la razón del mundo. Ya ha sido un programa más... FIFA, se está echando a perder, Herrero. Bueno, lo de la selección, que, bueno, este año yo con la selección vamos a ir un poquito hacia atrás, porque del bosque también, menos mal que los catalanes le apoyan, y el hombre ahí se prega a ellos con el Villa, que al final ha sido el Villa que se ha quitado, lo que había hablado de lo de Valdés, que se lo impusieron y tal, y luego ahí con Raúl, que nunca ha tenido las narices de decir, ahora a Raúl le voy a dar una oportunidad porque ha sido de los míos, claro, y ahí se ha echado para atrás. Y luego, en cuanto a lo de la final con los aspitidos, pues tanto de los mismos. O sea, que empiezan los separatistas con el Congreso a formar el lío, y cuando esperan que salga aquí, le ha salido un poco, con un poquito de sentido común, y todo el mundo ahora de allí le echan la culpa a ella de que es la que va a formar todo el lío, cuando todo el lío la han montado ellos. Así que otra cosa no os podré decir. Pues oye, con eso no sé suficiente. Un abrazo, Antonio. Vale, hasta luego. Pues hasta aquí hemos llegado, si te parece, Herrero, es que tiene el jamón una pinta... Anuncio. A ver. Que mañana, viernes, día de la final de Copa, voy a sortear un MP5. No ni tres ni cuatro, el que te gusta a ti. De Energy System. MP5. Es decir, la marca de lujo de la casa. Entre aquellos oyentes que llamando por teléfono digan tres veces a la Madrid y luego acierten el resultado del final de Copa. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, el resultado de mi porra entra. Ollentes que llames, si llamas mañana como oyente, no llamas, llamas mañana y entras el sorteo. Pero entonces, no solo hay que acertar, sino decir tres veces a la Madrid. Sí. Significa que no tenemos MP5 de Energy System. Sí, sí tenemos. ¿Cómo que no tenemos? ¿Y no lo puedes hacer al contrario decir los que digan a la Madrid no siendo del Madrid? No, 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 no. A mí me da igual que sean del Madrid o dejen de ser. Tres veces a la Madrid con entusiasmo y luego... Con entusiasmo. ¿Quiénes del Madrid qué mérito tiene? Ah, pues... No, perdona, Gonzalo. Es que está poniendo el filtro. Ese es el mérito que tiene él. No, no estoy poniendo el filtro. A mí me da igual que llame María de Aranjuez cuando se despierte. Mira, María de Aranjuez ni aunque sea de oro el MP5 te va a decir a la Madrid. Tiene dignidad. Y se duró por un... No sé lo que es pero bueno. Lo tienes difícil. Pero suena bien. Lo tienes muy difícil. Manuel, muchas gracias. Por favor, siempre a vosotros. Y si, Doro, tú no dices que al Barça. Gonzalo, tú sí que puedes decir lo de a la Madrid tres veces. Sí, pero por un MP5 no. No sé, además tú no puedes entrar en el sorteo. Hasta mañana. Se quedan en casa del Herrero.